Los patearon a todos para el 10 de mayo ¿En serio? Sí, los patearon a todos para el 10 de mayo ¿Le dijo Dante Gómez que volviera a pasar para el 10 de mayo las audiencias? La mayoría de las personas que entraron le dijeron que el 10 de mayo se iba a hacer un remate ¿Un remate sobre qué terrenos? ¿Le dijeron dónde? La verdad que no iba a poder hablar con Dante Gómez Pero me dijeron que iba a hacer remate Y nos vuelven a mentir El intendente no apareció, nos vuelven a mentir Y acá supuestamente va a venir el intendente Nunca lo vimos Nunca lo vimos La gente que está bóximando la lista entró primera Porque entró primera, entramos todos, no entró nadie Y no hay solución, acá vamos a seguir estando Entremos mañana, pasamos hasta que venga el intendente ¿Usted quiere hablar con el intendente? Con el intendente Así como lo votamos que viene de la cara Porque no se hemos mandado por nadie En la red del local de acá nos trachan que le rompimos la casa del intendente Es lo que muestren cómo está rota la casa del intendente ¿Es mentira? ¿Es mentira? Porque yo estaba y de todos lados nos sacó la policía Que venga el intendente y de la cara El hijo es testigo El hijo es testigo, se señaló bien El hijo es testigo ¿El hijo de De Grandis? El hijo de Carlito De Grandis Él es testigo de que nosotros le pedimos permiso a él para poder estar en el lugar sin molestarlo Eso se refiere a la noche que fueron a protestar a la vereda de la casa del intendente ¿Y llamaron como...? Llamaron a toda la policía para que nos reprimieran ahí y nos sacaran como perros Nosotros tenemos derecho a reclamar también Tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde No somos delincuentes No queremos tampoco tirarnos en contra de la policía ni en contra de Carlito Nosotros no somos mandados por nadie Nosotros tenemos una necesidad Y queremos hablar con él Queremos que él nos dé la cara como nosotros damos la cara cuando ellos necesitan una campaña Como cuando ellos necesitan un voto Lo único que nosotros queremos es una respuesta coherente No queremos mentiras No queremos más engaños No queremos más nada de eso Muy bien ¿A vos te atendió Dante Gómez? No, todavía no ¿Estás esperando? Sí, estoy esperando ¡Gracias!